La peiné porque le hicieron un peinado como a mi me gustaba Le quedó bien No, eso no Le dejé flequillo acá Le tiré todo el pelo a esta parte de acá Se lo hacía una colita bien alta Y le dejé como una línea acá, caído el pelo Y un caído por acá Como a ella me gusta mucho así Me gusta tener el pelo más fuerte Claro Pero bueno, me quedé bien A veces es el gusto de cada uno Si No, yo no se quito Si Se había peinado de esta forma Aunque la colita tenía que estar levantada un poco más levantada Claro, el pelo es muy fácil Porque ella tiene un cabello así largo Claro, yo le dejé el pecado y el pelo acá Que se lo tiene para adelante Pero como no tiene una colita fuerte No se le apreciaba Claro Tiene poco cabello Claro Tiene el pelo finito No es como ella, ella tiene muy moluminoso el cabello Tiene largo Larguísimo Y yo no entiendo No es largo No es largo todavía Y yo me ato Y no me crece, mira Yo quiero que me crezca y no me crece No se que mierda puedo hacer Mira, un año que no me corto el pelo Yo creo que es por muchas cinturas Tú crecele Si No me corto ni las puntas No No me corto ni las puntas Yo lo que yo sabía No queda verdad o no El pebrido es cuando fallas a lojas Es algo para crecimiento del cabello Si Las mujeres cuando se cortan el pelo Más gente Chau